Un tercio de las muertes desde que empezó la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamas en Gaza han ocurrido en el sur del enclave, en el mismo sector hacia el cual Israel ordenó a la población del norte evacuar. Esto lo indicó hoy el jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini. Sostuvo también que seis semanas después de su inicio, esta guerra ha provocado el mayor desplazamiento forzoso de palestinos de la historia, mucho mayor que el de 1948 cuando la creación de Israel forzó a 750.000 palestinos a abandonar sus tierras frente a 1.700.000 en la actualidad.